Sí, mirá, la verdad que estamos muy contentos. Todos los años a esta altura empezamos a hacer un balance de todo lo positivo que se vive y todo lo que se hace, uno cuando ve en imágenes, es un montón. Y la verdad que para nosotros el viaje de estudio es algo muy esperado, muy buscado. Empezamos en marzo haciendo distintos beneficios para que todos puedan alcanzar el deseado viaje. Este año fuimos 109 personas, viajamos a la ciudad de La Falda, estuvimos dos días allá, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Tratamos de todos los años ir cambiando de lugar para que puedan conocer diferentes lugares. Este año lo hicimos muy relacionado a lo pedagógico, visitamos un complejo de todo lo que es ciencia, volvieron felices y es un motor para nosotros todos los años en marzo empezar a trabajar y pensar en el viaje de estudio. Exacto. Marisa, quienes compartieron este viaje seguramente se vinculan con todas las aulas que ustedes tienen en nuestra región. Sí. Sega es los chicos de la sede, algunos del SECLA y después todos los de las aulas radiales de los diferentes lugares que si querés te los nombro. San Agustín, que empezó este año, San Gerolimo del Sauce, Santa Clara, Galvez, Caima, Hesler y creo que están todos. Un poco también uno piensa expandir la propuesta pedagógica, ¿no? Este año, digamos, con la incorporación, como decía Marisa, de otra localidad. Sí. Este año, bueno, anexamos lo que dice San Agustín y el año que viene ya lo vamos a decir, pero ya estuvimos hablando con la directora de la Escuela de Zapereira. También estamos con la idea de poder llevar un aula, un anexo, tal vez no en su totalidad, sino itinerante, que tenemos esa posibilidad en las escuelas nocturnas de hacer algunos días en una localidad, otros días en otra localidad, para que todos puedan culminar sus estudios primarios. Claro, esto habla a las claras de una necesidad, digamos, en el nivel. Sí. Hace ya varios años que Zapereira está solicitando un anexo, como nos pasa también con López. Pero bueno, no es fácil las distancias, conseguir los cargos, el traslado de los docentes. Así que, bueno, se hace con tiempo, con autorización de todos los docentes, de todas las partes que tienen que estar de acuerdo para poder llevar a cabo ese traslado. Bien. Y aquí en la sede sabemos que, bueno, van proyectando año a año talleres. Hace un tiempo han adquirido este horno de vitrofusión y para eso se están preparando con, digamos, con una obra, con un espacio que va a ser destinado a ello. Sí. Ya el año pasado conseguimos, gracias a los aportes de FAI, de adquirir este horno de vitrofusión. Lo teníamos en el taller de carpintería, con estas reformas que hubo, que en realidad fue un beneficio para todos esta ampliación. También buscamos un lugar propicio para que funcione este horno, sobre todo por la temperatura que levanta. Así que, bueno, teníamos un aula que estaba en desuso, era una cocina antigua, así que también con los aportes del FAI de este año estamos cambiándole ventana, puertas, poniéndole cerámicos, haciendo toda una instalación eléctrica específica que necesita el horno. Bien. Marisa, ¿cómo impactó la inauguración de este nuevo espacio que es el taller para cada una de las actividades que ustedes realizan en esta institución? Sí, la verdad que fue una obra increíble. Siempre se trabajaba en ese lugar, pero ahora quedó espectacular y ahí funcionan los talleres del SECLA, electricidad y carpintería. Nuestros alumnos van los martes, que hacen taller, participan ahí, cuando tienen que trabajar en carpintería, pintura. El espacio quedó muy lindo, muy agradable, muy espacioso, cómodo para que los chicos puedan trabajar junto a sus docentes. Así que sí, estamos muy contentos. Exacto. Para este fin también los docentes tuvieron que realizar una especialización. Sí. Después de muchos años, el gobierno tuvo en cuenta todos los cargos de los SECLAS, que serían de los cursos de capacitación laboral. Estos chicos que hacía años que estaban trabajando en las escuelas, pudieron capacitarse durante dos años. Los viernes viajaban a Santa Fe y a veces a Rosario y pudieron lograr su instructorado. Esto les permitió ser titulares, así que también estamos muy felices por ello, por lo que lograron. Son tres docentes, profesor de carpintería, de electricidad y de pintura decorativa. Los tres lograron ser titulares a partir de este año. Teniendo en cuenta la necesidad de los talleres, de los oficios en nuestra localidad, ¿ustedes como institución piensan en el futuro por ahí poder expandir la propuesta? La idea es, el año que viene, poder agregar algunos cursos a término, que da el gobierno específico de cada uno de estos cursos. Nosotros estos años ha venido Silvana Bulino a dar cursos de, o charlas, sobre planos. Y la idea es poder ampliar para que los chicos que salgan de electricidad salgan con la capacidad de poder leer un plano a la hora de trabajar en una casa. Y también algo importante es todo lo de energía renovable, que también estamos haciendo charlas, pero lo bueno sería poder hacer algún curso específico de dos o tres meses como para ampliar el título. Bien. Marisa, en la institución, hoy por hoy en esta sede, ¿cuántos jóvenes concurren? ¿Ustedes tienen una proyección de aumentar la matrícula año a año? Que, bueno, lo venimos viendo, ¿no? Sí, concurren muchas personas, pero siempre nosotros aspiramos a que vengan más y por eso siempre, todos los años, tenemos la invitación para que aquellas personas que no hayan terminado su escolaridad primaria puedan venir a hacerlo acá. Se les brinda la posibilidad acá o en cualquiera de los anexos, porque sabemos que lo ven en otros lugares, la posibilidad de terminar con la escuela primaria y también después pueden seguir con cualquiera de estos cursos que nosotros ofrecemos acá en la escuela. Bien. En relación, Romina, a lo que es lo edilicio, siempre también, ¿no?, pensando en estas necesidades y en proyectar seguramente ampliaciones o obras que beneficien la calidad de cada uno de los estudiantes. Sí, la verdad que, bueno, sí, estamos siempre pensando en cosas para ellos, en lo mejor. Por ejemplo, ahora también estamos en momento de comprar herramientas que necesitan para trabajar, tanto en electricidad como en carpintería. Y en referido a lo edilicio, siempre nos ponemos de acuerdo las tres instituciones que compartimos y vemos de qué manera podemos ayudar cada uno con lo suyo.